Para registrar un cliente, ve al menú lateral izquierdo y da clic en la sección Clientes. Selecciona el catálogo de clientes y da clic en Nuevo. Registra el nombre del cliente. Luego, de forma opcional, puedes capturar tu contacto con ese cliente. Ahora, registra su RFC y selecciona la moneda en la que le vendes. Del lado derecho, selecciona el plazo para pagar que comúnmente le otorgas al cliente. Opcionalmente, selecciona el tipo de cliente, la zona del cliente, su cobrador y el vendedor que lo atiende. Ahora, asígnale una clave al cliente. Para finalizar, da clic en Guardar y cerrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!